Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo el noticiero digital La Opinión desde la ciudad de Llorroca, Kansas, trayendo a ustedes lo último en noticias. Les saluda J.G. Domínguez. A continuación presentamos nuestros titulares. Dos negocios ubicados en Gaird Springs son robados. Hombre hispano de Sherwood acusado de falsificación. Mujer hispana de Sherwood es asesinada a apuñaladas. Mujer de Llorroca se salva de ser violada. Policía de Memphis pide ayuda a la comunidad para identificar a ladrones. Dan por terminado el programa DACA. Una mujer hispana de Sherwood es asesinada a apuñaladas por su pareja. Una mujer de 36 años de edad fue asesinada a apuñaladas dentro de su casa aproximadamente a las 7.06 de la noche del pasado sábado 2 de septiembre. La víctima vivía en la dirección 4600 Rixey Road y la policía habría recibido una llamada sobre un disturbio en la residencia. Según las autoridades, al momento de su llegada, María Evaluz Pérez fue encontrada tirada en el piso ya sin vida, con heridas que al parecer habían sido hechas con un arma cortopunzante. Pérez deja a tres hijos, entre los cuales se encuentra un bebé de un año. Amigos de las víctimas piden ayuda a la comunidad para poder notificar a los familiares de Pérez en Honduras. La policía de Sherwood está buscando a Pedro Viera García, de 42 años de edad, quien era pareja sentimental de Pérez y supuesto sospechoso del asesinato. Cualquier información que lleve al paradero de García, comunicarse al 501-834-8799 con el detective Collins. Una mujer de Little Rock es baleada en una pierna en una casa abandonada. La mujer fue identificada como la Shonda Lewis, de 32 años de edad, quien sufría de un disparo en su pierna. La víctima dijo que estaba tratando de interrumpir una pelea dentro de una casa abandonada, cerca de las calles 16 y Elm. Cuando uno de los presentes comenzó a disparar, uno de los disparos le impactó en su pierna. Las autoridades están buscando a tres hombres afroamericanos, dos de 18 años y el tercero no se especifica la edad. Un hombre de Little Rock es arrestado por manejar ebrio y ocasionar accidente. Las autoridades identificaron a Christopher Ellis, de 35 años de edad, como el conductor del vehículo que se accidentó cerca de la intersección de Evergreen Drive y Huge Street. El hombre que manejaba ebrio huyó de la escena del accidente hasta que su vehículo se detuvo por los daños del accidente. Entonces el hombre comenzó a caminar, pero se quedó dormido en medio de la carretera. La policía lo detuvo alrededor de las 12.50 de la tarde y se le impusieron los cargos de manejar ebrio, huir de la escena de un accidente, rehusarse a la prueba del alcohol y manejar imprudentemente. El presidente Donald Trump elimina el programa para soñadores DACA. El gobierno del presidente Trump anunció este martes que ponía fin al plan de alivio migratorio que evita la deportación y concede permisos temporales de trabajo a unos 800.000 jóvenes soñadores. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los Dreamers, cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo del 2018, tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación. El departamento también dijo que a partir del 6 de septiembre ya no se aceptarán aplicaciones para DACA. El presidente Trump dijo en un tuit que revisará nuevamente el programa DACA si el Congreso no hace una ley para proteger a los jóvenes soñadores, ahora que estos tienen seis meses para hacerlo. En un comunicado de prensa, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que Hago un llamado al Congreso de actuar rápidamente en este asunto y a comenzar a hacer reuniones para hacer una legislación para una reforma. Ahora, el problema está en las manos del Congreso y una reforma a nuestro sistema de leyes migratorias están más que retrasadas. México y Centroamérica preocupados por la eliminación del programa DACA. Los gobiernos de México, El Salvador y Guatemala lamentaron el martes el anuncio de la cancelación de DACA. En un comunicado emitido poco después del anuncio de la terminación del programa, México dijo México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen y les ayudará a integrarse plenamente en el país. Por otra parte, el presidente Enrique Peña, a través de su cuenta de Twitter, dijo que expresa su reconocimiento a los jóvenes DACA que contribuyen al desarrollo del país al que llegaron desde su infancia. Por su parte, el canciller salvadoreño Hugo Martínez aseguró que dirigirá todas sus energías a ayudar a los soñadores. México estima que tiene 625 mil Dreamers acogidos al DACA, El Salvador más de 30 mil y Guatemala 20 mil. Tiene mala suerte, no prospera, se siente confundido, desesperado, marcha mal sus negocios. Llame a la curandera vidente, señora Tana al 501-416-9758. No le rinde el dinero, sufre de impotencia sexual o alcoholismo, no puede tener hijos. Llame a la curandera vidente, señora Tana al 501-416-9758. Te protege de todo tipo de negocios y se retiran envidias. Se lee las cartas del tarot, se dan talismanes efectivos, se hacen amarres, endulzamientos eternos y reúne a los separados. Resultados inmediatos, 100% garantizados. No pague nada hasta ver los resultados. Si no llama, es porque el mismo mal no lo deja. Resuelva sus problemas por más difícil que sean, con consulta por donación. Si usted no llama, es porque el mismo mal no lo deja. Al 501-416-9758. La policía de Memphis dio a conocer a los medios de comunicación el video de los sospechosos del asalto al Hotel Four Points, ubicado en la Poplar Avenue. El otro video proporcionado por la policía de Memphis muestra a un hombre que robó un negocio ubicado en la dirección 3400 Southern Avenue. En otro incidente, los individuos que aparecen en el video son buscados por la policía de Memphis por robo a la tienda Macy's de la Poplar. Otro video muestra un robo a la gasolinera Exxon ubicada en el 1856 Poplar Avenue. El ladrón se llevó la caja registradora. Una mujer de Little Rock escapa de ser violada por un hombre. Una mujer de 26 años de edad escapó de ser violada el jueves por la noche sobre Mabel Bell Pike. Según dijo la mujer, ella se encontraba caminando cuando un hombre enmascarado la atacó, forzándola a salir del camino y comenzó a quitarle el pantalón para violarla. El hombre, identificado como Caelan Henry, de 19 años de edad, fue puesto bajo arresto después de que una pareja que pasaba por el lugar, socorrieron a la víctima y sometieron a Henry en el estacionamiento de la iglesia Fairview Baptist hasta que llegó la policía. Henry está siendo acusado de intento de violación sexual y posesión de una sustancia controlada. Un vehículo se sale de la carretera en Baseline Road. El vehículo quedó a un lado de la carretera en el pasto. Una grúa tuvo que jalarlo para poderlo remolcar. La policía de Little Rock tuvo que cerrar ambos carriles con rumbo al oeste por un periodo de tiempo no muy prolongado. Un hombre hispano de la ciudad de Sherwood está siendo acusado de falsificación de documentos. Un hombre hispano de 35 años de edad fue arrestado y está siendo acusado de posesión de dispositivos para la falsificación de documentos. Las autoridades identificaron al acusado como Miguel Alvarado, quien vive en la calle Berkings Drive de la ciudad de Sherwood. Según reportaron las autoridades, Alvarado poseía una máquina para estampar números de tarjetas de crédito y débito, cuatro impresores, tarjetas de seguro social, billetes de un dólar lavados, hojas para laminar, cinta correctora, una laptop y una tarjeta de débito. La policía de Sherwood dijo también que Alvarado tiene varias órdenes de arresto en el estado de California. Los aparatos decomisados fueron llevados a la jefatura de la policía de Sherwood. Cactu Jack Restaurante Mexicano les ofrece una gran variedad de suculentos platillos mexicanos. El exquisito sabor que nos caracteriza es nuestra mejor referencia. El delicioso sabor de cada uno de nuestros platillos es el toque original de nuestras recetas, como el incomparable molcajete y el suculento cielo mar y tierra. Nuestros cómodos precios nos ponen como uno de los mejores restaurantes. En nuestras instalaciones te sentirás en un ambiente acogedor, cómodo y familiar. Amplia variedad de bebidas como cerveza doméstica e importada, tequilas, whisky, rum, vodka, vinos y cocteles. Nuestro personal está capacitado para brindarles un servicio de alta calidad y asegurarse de que nuestros clientes reciban una agradable experiencia. Contamos con especiales toda la semana, lunes fajitas, martes arroz con pollo, miércoles nachos fajita, jueves burrito cactus jacks, viernes chimichanga, sábado pollo asado, domingo carne asada. Estamos ubicados en 4120 It's McCain Boulevard, Suite 116 en North Little Rock. Nuestro teléfono es el 501-945-5888. Un ladrón roba dos negocios sobre Galler Spring en Little Rock. Un joven afroamericano se roba las cajas registradoras de dos negocios de Little Rock el jueves 31 de agosto por la madrugada. En el video se muestra el momento cuando el ladrón rompe los cristales de las puertas de los negocios Dulcería Clarisa y Sims Barbecue, ambos negocios sobre Galler Spring Road. El ladrón usó piedras para forzar las entradas a los negocios. En uno de los negocios se robó aproximadamente unos 20 dólares en efectivo que los empleados tenían para dar cambio. En el segundo negocio se robó 250 dólares. Los daños a las puertas superan los 500 dólares. Sims Barbecue se encuentra localizado en la dirección 7601 y Dulcería Clarisa en 7521, ambos en Galler Spring Road. De acuerdo a testigos, el ladrón habría robado a una empleada de un complejo de apartamentos y a una anciana sobre Baseline Road. Se pronostica que el huracán Irma llegará el domingo a Florida. Irma es considerado el huracán más fuerte que se ha registrado en el Océano Atlántico. Irma pasó este miércoles por la isla de Barbuda, causando inundaciones y derribando árboles. Francia envió agua y alimentos a las islas francesas de San Martín y San Bartolomé, donde Irma arrancó techos y apagó el suministro eléctrico. De acuerdo a proyecciones, Irma se enfila a pasar el miércoles por la noche sobre Puerto Rico, el jueves por República Dominicana y Haití, el viernes y el sábado llegará a Cuba, y al sur de la Florida el viernes por la tarde. Aún no se han reportado víctimas. Les invitamos a leer la edición impresa del periódico La Opinión con las siguientes noticias locales de su interés. La red social Facebook expande su sociedad con las escuelas de Arkansas. Programa de donativos disponible para estudiantes con habilidades en Tennessee. La Comisión del Capitolio de Tennessee busca remover un busto de un general. Arkansas regresa al centro del debate por las ejecuciones. Y con esto concluimos la emisión del noticiero digital La Opinión. No olvides sintonizarnos la próxima semana. Defendía la descen indigenous a todos los sectores Elecciones, extraña, azale a los servillos de su interés. AUNAMAS. AUNAMAS AUNAMAS. AUNAMAS. ANAMAS. stealys. AUNAMAS.